Un aparatoso accidente ocurrió la tarde de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura de los campos de la Salle. Dejó como saldo dos personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y un gran caos vehicular. Los hechos ocurrieron cuando Julio González, de 70 años de edad, conductor de un vehículo Honda Civic, circulaba por el periférico con dirección de poniente oriente y fue justo frente a la Torre Lid, que intentó rebasar por la derecha sin percatarse de que un vagón Nissan color rojo se encontraba detenido, pues aparentemente sufrió una falla mecánica, por lo que terminó impactándolo en la parte trasera, proyectándolo varios metros hasta terminar chocando con un árbol. El vehículo responsable se proyectó hacia la izquierda tras el primer golpe, atravesándose al paso de una camioneta Journey, la cual sufrió leves daños. Sin embargo, una unidad Honda CR-V chocó de lleno contra el costado del carro rojo, quedando todos los vehículos atravesados en la vialidad, lo que ocasionó el cierre de tres carriles de circulación. Automovilistas que presenciaron el aparatoso encontronazo reportaron los hechos a las autoridades llamando al número de emergencias 911. Primeramente arribó a una unidad de auxilio vial que abanderó con su unidad mientras llegaban sus compañeros de tránsito municipal y fue minutos después que una ambulancia de la Cruz Roja se hizo presente y los paramédicos atendieron al hombre presuntamente responsable, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza, pues no portaba cinturón de seguridad y se golpeó en contra del parabrisas. Asimismo, la conductora de la camioneta Honda resultó lesionada, por lo que ambos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad. Una vez que los socorristas se retiraron con los heridos, oficiales de tránsito municipal movieron las unidades involucradas para poder liberar la circulación y al tratarse de un percance con lesionados, el caso fue turnado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!